Otra vez quiero escaparme de este lugar Otra vez quiero escaparme de este lugar Otra vez quiero escapar y volver a empezar Mírame a los ojos, no te puedo esperar más Ya lo veo claro, ahora en verdad ha encargado Lo veo claro, voy a escapar de este lugar Voy a empezar a correr sin mirar hacia atrás Mírame a los ojos, no te puedo esperar más Este es el momento de no tener miedo Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más aquí en Piñón a Fondo Estamos listos para contarles algunas novedades del ciclismo No sin antes decirles que les habíamos ofrecido un resumen De la Vuelta a Burgos en donde participó el ecuatoriano Richard Carapaz Y hoy lo tenemos para ustedes Antes de iniciar con esta programación Queremos darles la más cordial bienvenida a ustedes Y además saludar a nuestros auspiciantes Vitrigue Store, todo para ciclismo Un abrazo para Don Bayron Guamá, el principal de Vitrigue Store Café a donde vamos, el mejor café de la capital Diverti Match, todo para sus fiestas infantiles Letras 3D, espectacular En Letras 3D estuvimos el otro día Y salimos encantados de todos los productos Que les pueden entregar a ustedes Para la decoración de su negocio y de su casa también Un abrazo grande para David Erdoiza Y la productora Guilla Ñagui Quien se encarga de poner al aire Estas pastillas informativas de ciclismo Que realizamos aquí en Piñón a Fondo La pregunta del día es la siguiente ¿Cuántos ciclistas ecuatorianos han participado En la historia de la Vuelta o el Tour a Polonia? La respuesta es fácil Es reciente realmente Esta participación no es muy atrás Así que ustedes podrán darse cuenta De la respuesta y podrán analizarla En el transcurso de la programación Bueno, dicho esto Les queremos compartir el día de hoy El resumen de lo que fue la Vuelta a Burgos Además de eso también estaremos hablando De lo que fue la participación De varios de los pedalistas ecuatorianos Durante estos últimos días También con muy buenas noticias Buenas sensaciones para Carapaz Para Narváez Para los primos Cepeda también Y estamos a la espera Del inicio de la participación De Jonathan Caicedo En cualquier momento En el equipo del EF Education Vamos entonces con el resumen De lo que fue la Vuelta a Burgos Cinco etapas El campeón el belga Remco Evenepoel Se desarrolló en España Del 28 de julio al 1 de agosto de 2020 La 42ª edición de la Vuelta a Burgos Con la participación de varios De los mejores pedalistas del mundo Entre ellos el ecuatoriano Richard Carapaz Del equipo británico Ineos Cinco etapas Con un recorrido total de 796 kilómetros Con 22 equipos participantes Y 153 ciclistas en ruta De los cuales terminaron La competencia 123 La primera etapa Se desarrolló en la ciudad de Burgos Entre la Catedral y el Mirador del Castillo Con un trazado de 157 kilómetros Con dos premios de montaña De tercera categoría Y uno de primera El austríaco Felix Grof Scharner Del team Bora Hansgrohe Se llevó la victoria Con un tiempo de 3 horas 40 minutos Y 21 segundos A 8 segundos de los favoritos En los que estuvo el ecuatoriano Carapaz Quien llegó en la décima cuarta casilla La segunda etapa Desde Castro Geriz Hasta Villadiego Con 168 kilómetros de rodaje Fue netamente plana Y entregó la victoria A uno de los mejores sprinters del mundo El colombiano Fernando Gaviria Del equipo de los Emiratos Árabes Con un tiempo de 3 horas 55 minutos Y 38 segundos Mismo tiempo que ocupó el pelotón Grof Scharner retuvo la camiseta de líder Y mantuvo la diferencia de 8 segundos Con los favoritos El compatriota Richard Carapaz Ascendió a la décima posición En la clasificación general Esto dijo el colombiano Gaviria Luego de su triunfo En la segunda etapa Creo que la forma de competir es la misma Creo que lo que nos ha cambiado mucho En el hotel Estar cuidándonos Estar cuidándonos con todo el público Con los de la prensa Eso es complicado Porque muchas veces queremos Dar una entrevista Sin el tapabocas Sin cubrirnos Quizás se nos olvide Y le damos la mano a alguien Entonces es Es una rutina que debemos aprender Y la carrera Hay mucho nerviosismo Porque Estuvimos mucho tiempo quietos Hay corredores que Están terminando el contrato Quieren buscar un nuevo contrato Entonces todos quieren expresarse Todos quieren dar lo mejor Y creo que Por eso es que Corremos tantos riesgos La tercera etapa Recorrió 150 kilómetros Entre Sargentes de la Lora Y Espinosa de los Monteros Etapa de montaña Con cuatro premios De tercera categoría Y uno En el Picón Blanco Categoría especial El ganador fue el belga Remco Ebenepoel Del Desunique Quick Step Con un registro de 3 horas 59 minutos y 9 segundos En una gran demostración De fortaleza en el ascenso En la clasificación general Ebenepoel Se puso la camiseta morada Del líder de Burgos Que no la soltaría más Carapaz del Team Ineos No pudo pelear en la trepada Y llegó séptimo en la etapa A 52 segundos Mismo tiempo de diferencia En la general En donde el carchense Se parqueó En la sexta casilla La cuarta etapa Con un trazado De 163 kilómetros Entre Gumiel de Isang Y Roa Fue una etapa plana Varios accidentes Conspiraron contra la buena Actuación de varios ciclistas Sin embargo Uno de ellos Aprovechó el percance Y se lanzó a la victoria El irlandés Sam Benedel Desunique Quick Step Se quedó con la gloria Con un tiempo de 3 horas 51 minutos Y 19 segundos El pelotón de favoritos Ocupó el mismo tiempo de Benedel Por lo que no hubo cambios mayores En la parte de arriba De la clasificación general La quinta y última etapa Fue de montaña Con un recorrido De 158 kilómetros Tres premios de montaña De tercera Y uno en la meta De primera categoría La partida fue en Covarrubias Y la llegada en Lagunas de Neila En donde el colombiano Iván Ramiro Sosa Del Team Ineos Se quedó con el triunfo Con un tiempo de 3 horas 47 minutos Y 56 segundos Derrotando en el ascenso A Miquel Anda Y Renko Ebenepoel Quien en cambio Se quedó con la camiseta morada Como ganador De la Vuelta a Burgos 2020 La locomotora del Carchi Richard Carapaz No pudo sostener El ritmo en el ascenso Y llegó en la décima Primera casilla En la etapa A un minuto y 17 segundos De su compañero de equipo Iván Sosa Quien dijo lo siguiente Luego de ganar La quinta jornada Conocía muy bien la subida Sabía que había que esperar Hasta el final Ya venía un poco al límite Pero lo he intentado Y creo que todos veníamos Al límite El equipo Creo que la idea era Llegar con Richard Hasta el final Y miramos Y probamos la etapa Creo que todo ha salido Muy bien Y nada Contentos de Siempre estar haciendo espectáculo En la clasificación general El belga Renko Ebenepoel Del Deciunic Quigestep Se quedó con el título De campeón Con un tiempo acumulado De 19 horas 14 minutos Y 42 segundos En la segunda ubicación Apareció el español Miquelanda del Bahrein A 30 segundos Tercero el portugués Joao Almeida Del Quigestep A 1 minuto y 12 segundos Cuarto fue el colombiano Esteban Chávez Del Michelson Scott Quinto el británico George Bennett Del Team Jumbo Visma Y sexto el ecuatoriano Richard Carapaz Del Ineos A 1 minuto y 58 segundos Carapaz probó su estado Luego de una larga paralización Y se puso a punto Para lo que se viene Esta semana Su participación En el Tour a Polonia Escuchemos A la locomotora del Carchi Ha sido un reintegro De temporada Muy favorable Para mí Porque Sobre todo Hemos tenido El primer contacto Con competencia Después de un largo tiempo Distancia Y casi parón En Ecuador Entonces La verdad Que ha sido Algo muy positivo Para mí Sobre todo Esta vuelta a Burgos Que Ya hemos tenido Como dije El primer contacto Con los demás equipos Y también Los pedalistas Los pedalistas Se ponen a punto Para las vueltas grandes De 2020 Tour de Francia Del 29 de agosto Al 20 de septiembre Giro de Italia Del 3 al 25 de octubre Y vuelta a España Del 20 de octubre Al 8 de noviembre Informó Jorge Valdeón Medina Muy bien Ahí entonces Lo que fue La vuelta a Burgos 2020 Con la participación Del ecuatoriano Richard Carapaz Sexta posición Dos etapas De montaña En donde Las piernas No respondieron Como suelen responder En Richard Carapaz Y esto es lógico Está iniciando Su participación Está aflojando Un poquito Las piernas No es lo mismo El entrenamiento Que la competencia Así que Hay que tener paciencia Para que Richard Carapaz Pueda llegar En su mejor forma física Para lo que será El Giro de Italia A inicios de octubre Vamos ahora A entregarles a ustedes Un resumen De lo que fue La participación De los ecuatorianos En estos últimos días Tuvimos a Jonathan Narváez En dos competencias En Italia Y tuvimos también En una clásica En San Sebastián A los primos Cepeda Albeiro Y Alexander Les contamos entonces Cómo les fue A los ecuatorianos En estas competencias ciclísticas En estos últimos días El ciclismo ecuatoriano De ruta Tuvo representación Con varios de sus mejores Exponentes en carreras En Europa Richard Carapaz Del Team Ineos Fue sexto En la clasificación General de la Vuelta a Burgos Que terminó el sábado Y en donde el ecuatoriano Estuvo entre los favoritos Aunque aún No está en su mejor forma Desde este miércoles Carapaz competirá En el Tour de Polonia Con cinco etapas Exigentes de por medio Tres de ellas De montaña Otro compatriota del Ineos Jonathan Narváez No pudo culminar La exigente Estrada de Bianche En Pisa, Italia En donde hay mucho Terreno abierto Y en donde los pinchazos Y caídas Están a la orden del día Sin embargo Dos días después Fue protagonista De la Gran Triti Colombardo en Italia Ocupando el décimo lugar En la clasificación A un minuto Y un segundo Del ganador El español Gorska Izaguirre De la Astana Las casi cinco horas De competencia Y la inclemencia Del clima Dan mayor valor A la participación De Narváez Gregario de lujo Para el polaco Michal Kwiatkowski Cuarto en la general Narváez Volverá a carretera Este miércoles En la clásica Milán Turín En Italia Mientras tanto El domingo En el circuito De Gezzo En San Sebastián España Los primos Cepeda Cumplieron una muy buena Participación Alveiro Cepeda Del caja rural Español Fue protagonista En los primeros lugares Y ocupó finalmente La vigésima tercera Casilla A 23 segundos Del ganador Mientras que Alexander Del Andrón Y Gocatoli De Italia Llegó en el puesto 59 A cinco minutos Y 53 segundos Del vencedor El italiano Damiano Caruso Del Bahrein Fue la primera Competencia profesional De chalequito En territorio europeo Será un año movido Para los ciclistas ecuatorianos Con participaciones En grandes vueltas Clásicas E inclusive En el mundial De ciclismo de ruta Representando al país Es sin duda La mejor época Del ciclismo ecuatoriano Informó Jorge Valdeón Medina Muy bien Y antes de cerrar Queremos compartir Con ustedes Algunos detalles Importantes Este día miércoles Inicia el Tour a Polonia Serán cinco etapas En el Tour a Polonia Muy exigente Tres de ellas Son de montaña La primera será Casi de 196 kilómetros En donde habrá Fiesta Habrá algunos sprints Habrá premios de montaña De cuarta categoría Es una etapa De media montaña Que tendrá Mucha exigencia Para los pedalistas Por lo cambiante De el trazado También el día miércoles Estará compitiendo El ecuatoriano Jonathan Narváez En la clásica Milán Turín Son 198 kilómetros Es una competencia Plana Recordemos que el año pasado Fue ganado por el canadiense Michael Woods Que dejó detrás Alejandro Valverde Nada más Y nada menos En esta competencia La edición 101 De esta clásica Milán Turín En Italia Y ahí estará Jonathan Narváez Entonces el miércoles Pendientes de Narváez En Italia Y pendientes de Richard Carapaz En el Tour a Polonia La respuesta del día de hoy De la pregunta que habíamos hecho En el primer bloque ¿Cuántos ecuatorianos han participado En la historia de la Vuelta o el Tour a Polonia? La respuesta es uno Es uno solo Es Richard Carapaz Que en el 2018 Fue décimo segundo Corriendo para el Team Movistar Antes de cerrar Queremos agradecer a quienes hacen posible Este trabajo informativo Vitrigue Store Todo para ciclismo Café a donde vamos El mejor café de la capital Divertimatch Todo para sus fiestas infantiles Letras 3D Y la producción de David Erdoiza Y Guillañagui Queremos invitarles también Desde el día miércoles Continuaremos Con nuestros resúmenes diarios De lo que significará La participación de Carapaz En el Tour a Polonia Y el miércoles les estaremos contando también Lo que hizo Jonathan Narváez En Italia Queremos despedirnos Les mandamos un abrazo grande Sigan con nosotros En Piñón a Fondo Toda la información Del ciclismo ecuatoriano Que usted requiere Un abrazo Hasta la próxima